¿Ves? Cambia un momento. Es una bomba vida, ¿eh? Cuidado ahí con el... ¿Tienes más? ¿Tienes más? ¿Quién sé que le voy a echar un poquito de nada? Es porque si no, no me va a secar. ¿A dónde llegamos? Aquí, ¿está? ¿También si quieren pintar navideño, me dicen? Sí, pero si tendrían que comprarlo, se me parece las figuras. Se pueden aplicar a la mitad de solo rojo, verde y azul. Sino que hay crucia, dorado, amarillo, y orquesta, y la diable de los pobres. No me olviden echar. Bueno, el día de hoy no lo van a hacer, pero si más lo van a traer para dentro de hoy. Compramos su cuadernito, leen las 40 hojas. Y ahí en el cuadernito me anotan el nombre de la técnica y el procedimiento. ¿Sí? Y me hacen el dibujo. Entonces dentro de ocho días yo se los voy a revisar. ¿Lo que estábamos haciendo? Lo que están haciendo Oriente. Ajá. ¿Eso no lo cortilé? ¿Qué te va a pasar? Agámenes y quédale mucho de ahí. Es que está muy punta. Viole, pero la pintura. ¿Qué te va a pasar? ¿Bien? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar con Oriente? Más? ¿Más? ¿Había en el dibujo? ¿Qué? ¿Sí? Gracias. Gracias.